De barrio, pero vale más que un Lamborghini No dura el pero, no le caigan en la mini Se enamoró de mí, yo me enamoré de ella Quiero que viva como Reina Santorini Ella mi shorty, no le copia na' Ella siempre está por mí cuando hay mucho y no hay na' Deja en mi fantasía, cuesta realidad La que siempre ve mi luz en esta oscuridad Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque a nivel que está no llegan las demás Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tiene que buscar porque siempre en la cama yo le doy de más Si la nota está bajo en la que me motiva, no puedo despegarme de ella es adictiva La baby rompió las expectativas, yeah, ella es sencilla pero viva Le queda bien lo que se pone, en la calle una dama en la cama propone Ahí es donde le importa la posición, pero todo lo demás sin complicaciones Ahí prendemos y no pongo en un fly, ahí es que nos sentimos en high No le importa si es Gucci o Snipe, si ese me da yo es en Dubai, siempre el mismo bar Ella es la oficial, la que todo me da, la que nunca se va No tengo que buscar porque al nivel que está no llegan las demás Yeah Su... Su...